Lunes 18 de septiembre del 2023. No son nuestras creencias, sino nuestras acciones las que nos definen como personas y como ciudadanos. Soy Alejandro Cardiel y esta es mi videocolumna para esta semana, que en esta ocasión se llama El grito de independencia y el derecho a la alegría. Al aldeano que ríe mientras ríe, no le importa morir, pero después, concluida su licencia, la liturgia vuelve a imponerle, según el designio divino, el miedo a la muerte. Jorge de Burgos en el nombre de La Rosa de Humberto Eco. El pasado 15 de septiembre del 2012, durante la ceremonia del grito de independencia, la ciudadanía reunida en el Zócalo Capitalino abucheó a Felipe Calderón al grito de asesino, asesino. No es la excepción, es la regla. No importa el lugar donde asome la nariz, siempre hay un ciudadano dispuesto a recordarle su origen espurio y las consecuencias de ese espuriato. Ya sea en un avión comercial, en la Fórmula 1 o en un concierto en Bellas Artes, Felipe Calderón vivirá sus días repudiado y esperemos, más pronto que tarde, al lado de su cómplice, Genaro García Luna, en la prisión. Eduardo Verástegui, el ex actor y productor de cine, ahora metido a precandidato presidencial, es un católico ultraderechista que presume abiertamente su supuesto celibato. Si bien es respetable el derecho de cada persona a tener o no una vida sexual activa, llega un momento en la vida de toda persona en que la abstinencia no puede presumirse como una virtud. Pero bueno, cada quien. Verástegui, que promueve su candidatura con el lema fascista de Benito Mussolini, Dios, Patria y Familia, pretende capitalizar sus aspiraciones entre las personas a quienes el pan les parece una derecha cobarde, tal como los definió Santiago Abascal, líder de Vox, el partido ultraderechista de España. En octubre de 2020, el periodista Francisco Martín Moreno, en una entrevista dijo que, si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba o quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino. Así, sin más, quemar vivos a los 30 millones de idiotas, como dijo Ricardo Alemán, que votamos por López Obrador. ¿Cuál es el origen de este odio exacerbado y enfurecido? Evidentemente, un malentendimiento de la Biblia de estos grupos católicos y evangelistas ultraderechistas que consideran que la piedra fundacional de su iglesia es el temor a Dios y el miedo al infierno. No puedes temer aquello de lo que te puedes burlar, le dice Jorge de Burgos a William de Baskerville durante el desenlace de la novela. Lo que detesta la derecha internacional y mexicana es ver a la gente contenta, contenta y sin miedo. Durante el grito de independencia de este 2023, el presidente fue arropado por miles de personas alegres que coreaban el consabido es un honor estar con Obrador y el grito de presidente, presidente. Un Zócalo rebosante de personas de todas las edades que gozosas y optimistas se hermanaron ese día y que platicaban sobre los caminos que sí se han construido, los apoyos a los adultos mayores que se prometieron y se han venido cumpliendo de manera ininterrumpida, personas que hablaban sobre la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Transísmico. Un Zócalo lleno de personas asombradas de ver en las pantallas los pasillos vacíos y que festejaban a su manera que López Obrador no haya invitado a la señora Piña y los ministros que están ayudando al de Electra a evadir impuestos. Un festejo sui generis lleno de gente que quiere la continuidad del proyecto y que ya no quiere los infiernos de desarrollo, que ahora lo sabemos, nos esperan si vuelven al poder personajes de esa derecha que están en contra de la alegría y en contra del amor. Nunca más un gobierno oscurantista, corrupto y deshonesto. Por el derecho a la alegría, nunca más un gobierno neoliberal y entreguista. Por el gozo y el derecho a la risa, ni un voto al PAN, ni un voto al PRI, ni un voto al PRD. Nos vemos en las urnas. Muchas gracias por su atención.